La tesis del libro es que abarca que todo lo que hicieron nuestros presidentes electos y entre Menem, en De La Rúa y en Los Kirchner, se sabe que las respuestas a lo que iban a hacer cuando fuesen presidentes ya estaban en sus pasados, en sus gestiones, como gobernadores de sus provincias, tanto Menem, como Kirchner, como De La Rúa, pero en 16 años de gestión pública donde mostraban lo que quería, lo que no quería la gente, la que se rodeaban, cómo iban a ser el día que llegaran al poder. Sin embargo, no miramos hasta 16 años y nos sorprendimos. La dirigente política nos subestima y nos subestima con razón en esto que preguntamos pocos. Yo hacía un reconto chiquito del cartel que vi solo en estos últimos días, ¿no? Stellerman, que se pone Stellerman sabe, no te dice qué sabe, no te dice que cofinar, jugar al truco, gobernar, hacer obra pública, administrar cultura. O sea, ¿alcanza con decirte Stellerman sabe o nadie le pregunta qué? Así como Menem en su momento dice síganme y nadie le preguntó a alguien. María Eugenio Censoro contaba que dice tengo la ciudad entre seca y seca. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la propuesta? ¿Es bueno o malo? Y yo a veces que no lo hago entre seca y seca y es algo que me incomoda. O ella me quiere decir que está muy bueno. ¿Qué va a hacer ella por mí teniendo la ciudad entre seca y seca? Más que no te dice bienvenido. ¿A dónde? A su casa, dudo que me deje entrar, no sé, al clube de campo que es el fin de semana, no creo que nos invita. ¿A dónde me está dando la bienvenida? ¿A qué tipo de ciudad me está dando la bienvenida? Para que yo pueda saber si yo le digo o no le digo. Y creo que la dirigente se aprovecha porque se da cuenta que de alguna manera somos un electorado agulio. Somos un electorado sin ejercitar este derecho y este privilegio que tenemos de no solamente poder votar, sino de tratar de entender y de saber a quiénes estamos votando y por eso pasa lo que pasa. Así que los políticos tienen gestiones exitosas durante tantos años. ¿Por qué creemos que van a cambiar? Sobre todo si sus gestiones fueron exitosas. Ninguno de ellos salió del marketing laboratorio político. Y todos tienen pasado. Todos tienen un pasado político en el que podemos mirar. Son todos hombres o mujeres que de alguna manera ya tuvieron capacidad de gestión. Pasaron por una banca, pasaron por un ministerio, pasaron. Ya contaron un poco o mostraron un poco la hilacha. Bueno, esa hilacha es la que yo propongo mirar. En ese sentido creo que yo te avisté cabe para todos. Cabe para gobernadores, para futuros gobernadores, para futurosos de gobierno, para presidentes. Porque todos de alguna manera ya avistaron. Yo no digo que me los voten. Jamás diría Dios, no me gusta esa posición de que no voten a tal. Digo, votenlo por lo que son o a pesar de lo que son. Pero no nos sorprendamos en cuestión. Porque todos vienen con mucho bagaje. No han mentido tanto. Nosotros hemos mirado poco, hemos buscado poco, hemos preguntado poco. Y cuando digo nosotros me refiero al electorado y también en parte a los periodistas.